Oh Amigo Me encantaría hacer un vídeo porno echándome una paja para que vean lo gracioso que quiere echarse una paja con opera yo no entiendo por que la gente no lo hace ¡Me están perdiendo! ¡Se lo va a hacer! ¿Qué pasa, amor? ¡Ven aquí, chiquitita! ¡Au! ¡Que me has tirado del pelo! ¡Mira mi chiquitina, chiquitina! ¡Mira quién está aquí! ¡Mi hola, mi amor! ¡No vomites, no vomites, que te veo! ¿Puede usted pegar otro grito, por favor? A ver si podemos confirmar ya de una vez que estoy en su ru... ¿Fermin? ¿Te puedo contar otro? Sí Dos oportunidades, esta es la última ¿Vos sabés cómo dejar a un maricón esperando? ¿Cómo? ¡Hijo de puta! ¡Me la he tragado con patatas! ¡Hijo de puta, qué buena! Yo no lo he escuchado nunca Pero, un momento, Mario ¿Estabas 100% seguro de que tu pareja era gay? Sí, sí, por supuesto, 100% Pues, sí, te atonteo ¡Pero ahora ya no, ahora ya no! ¡Eso antes! Ahora para mí esa persona está muerta Y ahora mismo voy a bloquearle del WhatsApp ¡Que esto es increíble, tío! ¡Nosotros no estamos haciendo nada! ¡Somos fieles todos! ¡Y eso hay un puterío en esa casa que flipa, tío! ¡Yo ya no puedo disfrutar! ¡Que no puedo! ¡Le han regado a unos cuantos al entrar! ¡No! ¡Marío! 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 ¡Ya no quiero seguir viviendo! ¡Ya no quiero seguir viviendo! ¡Cuidado, cuidado, por favor, no! ¡No quiero morir! ¡Señor, no, 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 no! ¡No, hombre, no! ¡No, señor, por favor, no! ¡No, corte, corte! ¡Me quiero morir! ¡Ya no me quiero! ¡Yo quiero morirme! ¡Ya está! ¡Ya no tengo ganas de seguir viviendo! ¡Ambulancia! ¡No, no, no, no! ¡Eso es una ambulancia, por favor! Un poco zapito estaba ahí en ese vídeo, ¿eh? ¡Pues zapito, pues zapito! Bueno, uno, ¿eh? ¡Vale, su parelo siempre sucia a Dani y David por 200.000 euros! ¡Está claro que es por 200.000 euros! Se lo supo y, aparte, les beso en la boca ¡Yo, martes! ¡Yo, martes! ¡Yo, martes! ¡Me voy a caer! ¡Me va a caer! ¡Me va a caer! ¡Me va a caer! ¡S-Such! ¡Such! ¡No! ¡Hola, hola! ¡Sí! ¡Hola, hola! Hola Y paparazzi también es de Perú El primero Camilo Hooks No sé si ha dicho dónde era ¿Sabe cuántos semáforos se ha saltado usted? No sé, he perdido la cuenta ya Ya, ya veo, ya Y sabe que esta moto no está homologada, ¿no? Sí, 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 está homologada porque Porque yo estoy ahora mismo trabajando en el Estado Ya veo, ya, ya veo A ver, voy a registrarle porque madre mía A ver si usted tiene...